Vamos a dar comienzo a este encuentro entre Mexicarros y Turbo Titans. Mexicarros en color azul, Turbo Titans en color. Te voy a poner bueno. Es más, voy a apostar todo mi dinero a los Mexicarros de una vez. Ahorita que pongan la... La predicción. La predicción. De hecho, de hecho. Sí, sí, sí. Fueron muchos equipos los que jugaron offline. Bueno, off-stream, perdón. ¿Por qué te llamó offline? En LAN. Pero bueno, damos comienzo a este primero. De tres encuentros entre Mexicarros y Turbo Titans. Ahí tenemos el saque que lo ganó Mexicarros justamente. ¿Mexicarros? Ajá, con Mexicarros viene de color azul. Lo van a hacer buscando la portería. Parece que está hinchada, parece que te va en apoyo. Además de ya el soporte de Félix, que ya es mucho decir. Hola. Buenas, José. De hecho, el que Félix le vaya a un equipo es un buen presagio. ¿Por qué? Porque el torneo pasado, adivinen a quién le iba a dar aguas con ese gol. Se lo va a meter, se lo metió. ¿Qué nomás? ¡Ese golazo! Ese golazo fue... ¡Ricardito! ¡Ese entregado! ¡Ricardito 07! Metió ese gol. ¿Por quién creen? Por parte de los Mexicarros. Creo que fue un error ahí en defensa. Dándole honor a su nombre. Exacto. Un error ahí en defensa por parte de los Turbo Titans. Pero, digo, nada más para... ¡Oh, ve nomás! Empezamos otra vez los Mexicarros con todo. ¡Ay, ay, 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 ay! Nada más para terminar. La idea a la persona que le iba, Félix, el torneo pasado, era Aparcival. De los Palmlands. Que hicieron la goleada histórica aquí en esta línea. Pero, bueno, vamos a continuar. Al parecer, les está funcionando ese buen presagio tuyo. En el Roll Light. Esperemos, esperemos. Ojalá no me de aplauden. ¡Ay, güey! La alcanza a tocar, Ricardito. La alcanza a tocar muy bien. Hace una excelente demo. Pero no alcanza a pasar por ella. Richa por ella. Y en quién es siendo... Y la falló otra vez. Ese balón nomás está saltando en el limbo. ¡Golazo! ¡Vino más! ¡Golazo! ¡Muy buena! ¡Acumodadísima! Esperando el centro, con tranquilidad, con calma. Quedó ahí a mitad de portería. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! Se le durmió... Se le durmió al Fer Fernández, el 9. No, ese gol la vieron desde el pasado. Se le durmió muy feo. Pero, bueno. ¡Continuamos con esto! Tenemos ya... Este... ¿La llevan otra vez? ¿Nexcarros? Acá han estado haciendo prácticamente todas las labores. Aguas, que ahí quedaba el balón. Y la otra vez. Queda libre, queda libre. ¡No! Y le dio con mucha fuerza el Terminator. Saltó mucho antes Terminator. Ricardito, ahí avanzando. Siento que otra vez los anaranjados están teniendo un problema de portero. ¡Turbo Titanes! Es que va bien ahí el golpeo. Ricardito, esperando. Lo bumpean. Lo quitan. Despejan ese balón por fin. Terminator que va a rechazar. No. Más bien le pega primero al Fer. Toma, va a tener una cancha de... ¿Qué nomás? ¿Está regresando? ¡Prende el aire! Ricardito, Ricardito. Muy fuerte. ¡Lemon! 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 Daron una historia de que iba a pegarle. Perdón. Ya nomás. El Ed... ¡Pura mosca! ¡Pura mosca! Gracias a que macocos hoy están con estas finas personas. Que los casters tomen agua. Excelente servicio. Gracias. Oye, y nuevamente volvemos a ver esta curiosa intención de utilizar otras carrocerías. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se me ha hecho muy extraño. Porque de hecho el torneo pasado, si acaso, vimos una o dos. Y pues todos con los clásicos. ¿Es verdad? El Terminator. Exacto. Es curioso. Es curioso. Porque el Dominus también es un carro con restitución. No, claro, claro, claro. Creo que ahora el usado quizá por menos personas, pero sí también. Ahí, por ejemplo, también el Fer está utilizando el mismo que el Terminator. Uy, centro. Sí, la rematan. Y se quedó corto. Otro saludo. Un Cela. Ah. Este. No sé si sea el Muu, pero rectificado. Aguas. Uy, quedó ahí riesgosa. Ahorita mandamos el saludo. Claro que sí. No más. Anda potencial de Vol. Esa pinta que acaba de suceder. No entiendo. Fue un fake de intención. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. Fue una ayudita. Vaya. De hecho. Un poder de amistad. Ajá. Exacto. ¿Cómo lo dirías, Ulix? We'll use the power of friendship. Parecía más gol de Ricardito, ¿no? Dale. Pero al final, quien hizo el último contacto. Un saludo para los relámpagos que ocupamos tres horas para calentar. Sí pasa, ¿eh? Soy de tu team. El saludo que nos hizo falta para Alex. Un saludo para los remálagos que ocupamos tres horas para calentar. Excelente. Pero al final de esas tres horas, ¿qué tal? Exacto. And Torrent a Reven. Después de esas tres horas y a puro Sonic Legend. Ahí tenemos la opción que se le escapa. Ese también es del equipo, el Toast. Saludos para Insanos de Mediodía, please. Acuérdate que también vimos ese equipo y también le hizo un hombre. ¡Ay, qué buena salvada de Ricardito! ¡Qué buena salvada de Ricardito! Ahí lo que se le estaba escapando a su compañero. Y lo tronaron. Buena demo. No le ha gustado. No le ha gustado. No le ha gustado. ¡Blazo! Ay, buena defensa ahí. Rolon hace su... ¡Borra save! Y creo que le quedaba mejor si le dejaba ese balón. Pero bueno, interrumpe ahí la pasada. Parece que este partido ya se sentenció. Se lo va yo. ¡Ay, el último gol! Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Estaba a punto de decir, este no se podría considerar goliza, pero después de ese último gol. Un regalo. Creo que a partir de los cuatro ya es un exagerado. Un regalo para Ricardito. Cinco segundos. Remonta. Ay, mira. Ya el saque hasta lo de Jernay. Esa es buena estrategia. Me ha funcionado muchas veces. Gol, gol. Y... Nada de veras sigue volando. Ay, esto es muy bueno. Y se acaba. Los mexicanos se llevan el primer encuentro. Y ahí tenemos el MVP. El buen Ricardito. El buen Ricardito. Puro mexicanos. Traen el outfit. Traen todo. Traen todo para representar. Vienen con uniforme. Exacto. Toda la patria. Pero bueno. Vamos a ver. No fue el mejor desempeño. Como vemos del lado de Turbo Titans. Dos disparos. Bueno, tres disparos. Una salvada. Difícil anotar con esos números, ¿no? Entonces hay que meterle más ganitas. Meterle más ganitas. Pero bueno. Creí que había más nivel en Rocket League. No estés cantando tan rápido porque... Exacto. Dejaba tocar un equipo bien mamadísimo. La vez pasada el Giannis High era el top jugador de México. No, de Jalisco. De Jalisco. Si no me equivoco, de Jalisco. Pero veremos. Veremos, veremos qué es lo que se viene. Exacto. Como dices. Tranquis. No cantemos nada todavía. Es la primer parte de toda esta aventura. Pero los mexicarros, obviamente, van a ganar. Todo el corazón puesto en mexicarros, buena defensa ahí de Lemmon, que deja el balón en el medio del campo. Buen pase. Buen pase. Estaban ahí. Estaban jugando, enlazando una buena jugada. Se les cae. Se les cae. No puede ser. No puedes dejar esas. No puedes dejar esas. Se trabaron ahí. ¿Qué pasó? Mira, mira, mira. Bye. Y adiós. Terminator es el que no desaprovecha. Me encanta Terminator. Uno, dos, tres. La forma más inteligente. De nada. Pero volvemos con el reloj que define. Se saque. Lemmon. Que rechaza. Nuevamente se pone esto en ventaja para los mexicarros. Aguas ahí. Aguas ahí. Buenísima. Es que Terminator nada más tiene que estar ahí. Se las están dejando. ¿Qué está pasando? Lo están dejando muy libre. Ah, claro. Ahí Josh tuvo todas las dudas del mundo. Total que no hizo nada. Total que no hizo nada. Alibro la portería otra vez. Ah, no, ya. Buen comentario ahí de... Espera en la próxima semana. Todo esto irá mejorando, ¿eh? El nivel irá aumentando, créanme. Ya lo vimos. Ya lo vivimos. Aparte de que... Aparte de que siempre en los inicios hay más nervios, la falta de comunicación y todo. Tuvieron que haber practicado. Están... Muchos equipos, pues, fueron conformados. Vaya. No fueron como... Como de que ya estuvieran... En una relación de entrenamiento, ¿no? O que ya se conocían desde antes. Hay muchos equipos que sus... Sus compañeros, pues, no los conocían. Nunca habían jugado con ellos. Pero también esos son factores que al final de cuentas, pues, mira. Hace que se cometen muchos errores. Cerca. Sí, yo. Por unos centímetros. Ya estaremos informando los detalles de... Crack. Digo, ahí en la página... Podrán ver toda la información. Y otra vez está disponible la portería en la calla. Y el perro tremendo es... Nero a la espera de ese golpe. Y otra vez que se precipita en el salto. Y en el lemon. Confiaba también Nero de que iba a notar ese balón. Se habrá que hablar al rechace. Ay, le culebrea, le culebrea. Ay, la culebrea. No más. Comodada. Golazo. Golazo. Solito. Pácil, fácil. No es fácil. Muy buena. Y por parte de Ricardito nuevamente. Nuevamente. ¿Será que se lleva... Que duplica el MVP? Eh, que pues... Y dice, vámonos temprano. Pues el lemon la quiso robar. Ojo, eh. Que ya conocemos a un... Buen ladrón. Llamado Perroderón. Correros, cierto. Ahí, Joss, con muchas dudas. Muchas dudas nuevamente para defender. Dejando la portería... No, 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 no. El equipo de Mexicarros prácticamente... En esto se traduce el término del partido. Está dejando todas las oportunidades habidas por haber TurboTitles. Y Mexicarros no lo está desaprovechando. Así es esto. Esto es lo que está sucediendo. Así podemos resumirlo. Jugará Dukes y SG-71. ¿Sí están registrados? Sí, jugarán. ¿Están registrados? Claro. ¿Jugarán en la partida? No sabemos. ¿Jugarán en el Steam? No sabemos. Exacto. Ahí va el quinto gol por parte de Lemon. Que, bueno, ya para no dejarse tampoco. Como que puro Terminator. Como que puro Ricardito. Ahí estoy yo también. Ah, que Lemon callándome, diciéndole que roba gol. Valiendo queso. Ah, sí es cierto, eh. Aguas con las... No es imposible. Los falsos que levantan. Columnes. Lemon nuevamente. Mira, es que ahí están las facilidades que le está otorgando el equipo. Gol, tío. Esto es la de veras. Casi, casi. Otro, otro, otro. Ahí, gol, 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 gol. Facilidad, tras facilidad, tras facilidad. No hay piedad. Casi. Viene... Uy, nuevamente. Está libre otra vez. ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando? Aguas está ahí. Recalibra se la lleva. O sea, va a quedar flotando. Centro y es gol. Y... Uf, nice try, pero no lo suficiente. Exacto. No fue suficiente ese golpeo. El dedazo. De a dos, de a tres, de a cuatro, de a cinco. Lleve los que quiera. El equipo de Mexicarros está haciendo lo que vino a hacer. Ganar. No más el rolón tiene 150 de fin. No hay represión. Luego eso que no ayudaba ya. Está, está. Un buen rebote. Terminaron nuevamente estando ahí presente. Dejando la carrocería. Literal. Ahí en el área para... Ganar, mi estimado. Le gana a Turbo Tyrants. El humor por parte de la fanaticada rival. El Mexicarros no baja. No decae. Hola. Pocho que está ganado. Ah, que sabe. Oye, de veras, Turbo Tyrants no es como que tenga el mejor link. Pero, bueno. Ya lo que estamos viendo es muy triste. Muy triste para ellos. Pero, la verdad, aquí están, se ve el esfuerzo que están metiendo. Pero creo que aquí simplemente es un hecho de que pararon un poquito y mejor el otro. Bueno, que noble se ve, ¿qué noble te ves diciendo un poquito, Turbo? Es que, si lo podemos decir, la verdad, porque cualquier cosita puede fallar. Y aquí, si te das cuenta, los puntuajes del Panest son muy bajos. Porque se pone que cada vez que tocas el balón te da cierta cantidad de puntos. Entonces, ha habido también contacto mínimo del otro equipo. Uy, ahí he estado intentando un buen disparo en ese aéreo. Pero no logra impactar. 6 a 0 parece que va a terminar esto. 5, 4, 3, 2, 1. Queda ese balón dramáticamente volando. Y, adiós. Mexicarros se lleva. Podría decir que se dieron un poquito mejor. Porque, bueno, no fue una goliza como el primer juego de la noche.